Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos El peaje es posible La Secretaría de Infraestructura sí estudia dónde y cuándo pagarían los caleños por un peaje entre Cali y Jamundí Protestas Enfrentamientos entre el ESMAD y algunos indígenas que se tomaron los sembradíos de caña de una hacienda en el Cauca Por el derecho a la vida Tras la muerte de cuatro personas en los barrios El Calvario y Sucre, habitantes de la calle protestaron por la violencia Otro fallo contra Abadía Por contrato de cirugías bariátricas, ex gobernador del Valle fue sancionado con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos Y en deportes Cali visita a las águilas Los azucareros buscarán volver al triunfo después de dos fechas en la Liga 90 Minutos El noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos Buenas tardes, es un gusto estar otra vez con ustedes Entre 3.500 y 4.000 pesos costarían los peajes urbanos que está contemplando instalar la administración local Con el propósito de mejorar las vías y facilitar la movilidad en el sur de Cali El secretario de Infraestructura y Valorización, Miguel Meléndez, aseguró que la ciudad debe tomar una decisión sobre la movilidad en el sur de la ciudad Y la construcción de peajes urbanos como la solución más viable La idea es que en el mundo las obras de infraestructura vial se pagan por quienes usan las vías Y es por eso que estamos planteando dos proyectos muy grandes de intervención de vías donde se plantean peajes urbanos Lo que estamos mirando es si hay la suficiente cantidad de vehículos para pagarlos Precisó que se están estudiando dos grandes proyectos con alianzas público-privadas Donde se incluye la instalación de peajes en la entrada y salida hacia Jamundí Pero serían ubicados en la jurisdicción de Cali Mejorar la vía Cali-Jamundí Estamos hablando de mejorar la Cali-Cañas-Gordas Estamos hablando de construir la ciudad de Cali Que arrancaría en la morada en Jamundí Por todo el corredor oriental Estamos hablando de construir puentes en la 100 con 25, 100 con 16, 100 con 13 Mejorar la vía a la buitrera para darle salida a Pance por la parte alta Estamos hablando de mejorar la autopista oriental Según el funcionario el valor de los peajes sería moderado Y podría estar entre los 3.500 y 4.000 pesos Por lo que sería diferente que los establecidos en la vía Cali-Palmirá Lo que estamos haciendo es financiar una obra a 30 años Y en 30 años las tarifas de los peajes urbanos son moderadas Alguien que recorra 22 kilómetros sin semáforo Y tenga que pagar entre 3.500 y 4.000 pesos Y que lo que antes se demoraba una hora y media en hacerlo Lo pueda hacer en 25 minutos Yo creo que la gente lo paga con agrado Lo que hemos planteado es Tiene que ser dentro del territorio de Cali Y las ubicaciones ¿Cierto? Dependerán de los sitios de entrada a las vías Y los sitios de salida Hemos planteado que sean peajes con horarios diferentes en el día Dependente si es la hora pico o si es la hora de menos congestión Miguel Meléndez confirmó que entre abril y mayo Se tienen los resultados y las conclusiones Del análisis de la primera alianza público-privada Y en la vía Corinto-Norte del Cauca Se vive una tensa calma Luego de disturbios protagonizados por indígenas de la zona Quienes exigen el cumplimiento de los acuerdos Con el gobierno nacional en materia de tierras Desde esta madrugada Un grupo de indígenas ha decidido tomarse un predio Que está ubicado en la vía que de Corinto Conduce a Miranda Este predio sembrado de caña Pues se lo han tomado este grupo de nativos Argumentando de que el gobierno Ha incumplido con algunos acuerdos firmados Por allá en 1998 En donde el estado prometió Entregar por lo menos 400 hectáreas A los indígenas del norte del Cauca Afectados por dos masacres La del Naya y la masacre del Nilo Por eso se han enfrentado durante toda la mañana Con la fuerza pública La fuerza pública ha respondido Pues con láser lacrimógenos Mientras que los indígenas pues lanzan piedras Con caucheras y otro tipo de instrumentos Pues hay un tibia floje toda la mañana Hasta el momento pues no se conoce de heridos Pero la situación sigue complicada Aquí a pocos metros de la vía principal Que comunica como decimos A Miranda con el municipio de Corinto Así que a esta hora la vía continúa taponada Pues las refriegas también se extendieron A la vía principal que comunica A estos dos municipios del norte del Cauca El puente también fue afectado Se levantaron algunas de las vigas de presión De hierro Y también los indígenas colocaron algunas rocas Pues que serán despejadas En el transcurso de la mañana La fuerza pública ha denunciado Que algunos indígenas han estado utilizando Una especie de volador Que viene cargado de metralla Y algunas piedras que impactan A los miembros de la fuerza pública Y que podrían causar daños mayores Sobre todo en piernas y rodillas De los uniformados Esta pues la información que os origina De última hora aquí En el sector de Corinto y Miranda Cuando los indígenas continúan Pues ubicados dentro de los predios Y la fuerza pública repeliéndolos Aquí a un sector de la vía Miguel Ángel Palta Noticiero 90 Minutos Gracias Miguel Ángel Y la Policía de Tránsito y Transportes Ha dicho que el bloqueo Que mantenía un grupo de indígenas En el sector de la Agustina Ya fue controlado por las autoridades Desde esta madrugada Miembros de los cabildos del norte del Cauca Taponaron la vía Panamericana Entre Santander de Quilichao y Mondomo Este bloqueo mantuvo restringido El paso hacia la capital caucana A esta hora la vía está bajo el control De la policía y el ejército Sin embargo Se recomienda a quienes viajan al sur del país Transitar con precaución Y aún no son claras Las causas del choque De un vehículo del Mío Contra una volqueta Ayer en la vía Cali-Puerto Tejada El cual cobró la vida Del conductor del bus Los 17 heridos de este percance Se recuperan satisfactoriamente Como Jefferson Ardila Fue identificada La única víctima del accidente Entre un bus alimentador del Mío Y una volqueta en la vía Puerto Tejada Que además dejó 17 personas heridas El hombre que falleció Era el conductor del vehículo Estamos recogiendo las evidencias Que hemos encontrado aquí en la vía Y pues ya luego miraremos Cuál fue la causa probable De este accidente Un accidente grave En el que se vio involucrada La vida del operador del bus Los demás lesionados Hubo lesionados usuarios Hasta ahora El reporte es un balance positivo No tenemos ningún usuario Con una herida de gravedad Según Juanita Concha Directora de Operaciones de Metro Cali Todavía no hay una hipótesis clara De lo que pudo haber producido el accidente Y lamentó lo ocurrido La funcionaria precisó Que habrá una investigación A fondo sobre el tema Tenemos que hacer una investigación seria La autoridad competente Para esto es la Secretaría de Tránsito Ellos están haciendo ya su investigación A su vez la aseguradora Del concesionario También está haciendo la investigación Y tenemos que esclarecer Cuáles fueron realmente las causas Y si el mío En su sistema Pues ya sea el concesionario Metro Cali Tiene que tomar alguna acción Pues las vamos a tomar Con el reporte serio definitivo Los heridos fueron trasladados A la clínica Valle del Lili Rey David Y clínica del Rosario Pero ninguno presentó heridas De gravedad Con el padre José González A la cabeza La organización humanitaria Samaritanos de la calle Marchó en el centro de Cali Para reclamar Por el asesinato De cuatro personas En situación de indigencia En lo que va corrido Este año Creo que todos merecemos La vida ¿No? Merecemos vivir Somos hijos de Dios Y aunque hemos tenido Dificultades y tropezones En la vida También tenemos el derecho A tener una nueva oportunidad Ese fue el mensaje De por lo menos Unas 100 personas Que marcharon Por las calles De los barrios El Calvario y Sucre Exigiendo el respeto Por la vida De los habitantes de calle Tras la muerte De cuatro personas En lo que va corrido Del 2015 La jornada De sensibilización Organizada por la Fundación Samaritanos de la calle En cabeza del padre José González Recorrió las calles De una de las zonas Más vulnerables De la ciudad Con el fin De hacer un llamado A la solidaridad Y el respeto Por la dignidad Y la vida humana En primer lugar Que los mismos habitantes De calle Aprecien la vida Y aprendan a defenderla En segundo lugar Para decirle A la gente Que ellos no son desechables Ninguna persona Es desechable El recorrido Tuvo un acto simbólico En el lugar exacto Donde perdió la vida El último habitante De calle En el barrio Sucre Donde se realizó Una oración Y se pidió Por el cuidado Y bienestar De las más de 4 mil Personas Que habitan en Cali Y en estas condiciones La manifestación También fue acompañada Por distintas entidades De la gobernación Municipal Que querían constatar El respeto Y cuidado De estas personas Venimos trabajando En la implementación De la política pública Del habitante De calle Que es la ley 1641 De 2013 Donde el principio De dignidad humana Recuperar al ser humano Son las cosas más importantes En cuanto a los asesinatos Aún no se tiene Una pista De los autores materiales Ni de las causas Que llevaron a quitarle La vida A los habitantes De calle Y durante el bloqueo De protesta Que realizaron esta mañana En la vía Cristo Rey Vecinos del sector Se quejaron De que el paso De vehículos pesados Y el vertimiento De aguas residuales Están perjudicando La carretera Habitantes del sector De Mónaco En Cristo Rey Bloquearon la vía De la zona Pues aseguran Que tienen varios problemas Primero los camiones Que llevan los materiales Para la construcción Del mío cable Tienen la vía Totalmente deteriorada La empresa Que está construyendo El mío cable Está haciendo pasar Los camiones Supremamente pesados Camiones de entre 10 Y 45 toneladas Por una vía Como ustedes pueden ver Es una vía rural No está pavimentada Y nosotros Hemos luchado Durante varios años Para que nos arreglaran Un poco esta vía Porque estaba muy mala Segundo Que el Arca de Noé Establecimiento público De la zona Vierte sus aguas residuales En la vía Y genera además Contaminación auditiva Se están botando Todas las aguas negras A la vía Lo que también ayuda Además de dañar la vía Ayuda a que toda La urbanización Huele de hondo En las noches Van soltando de a poquitos Y cuando llueve Sueltan toda el agua negra Que tienen los tanques Almacenados Que están acá al frente Los botan por acá Por esta zona verde Y salen como si hubieran Nacido las aguas negras Sobre la vía Según la CBC El Arca de Noé Fue sellado el año anterior Por no tener permisos De vertimiento Pero fue reabierto Porque los obtuvieron Sin embargo No se notificaron Ellos tramitaron El permiso La autorización Para la concesión De aguas Se les dio Ya la tramitaron Y para el permiso De vertimiento también Para lo cual Tuvieron que optimizar La planta de tratamiento De aguas Eso Claro Se les otorgó El permiso de vertimiento Sin embargo Ellos quedaron Con unas obligaciones Obviamente Para poder cumplir Con lo que nos dice La norma Y poder Realizar Un efectivo Manejo De sus aguas residuales La CBC Realizará operativos De verificación Para determinar Si han cumplido Con las instrucciones De manejo Y mantenimiento De la planta De tratamiento Y mucha atención Que a esta hora Los bomberos Intentan controlar Un incendio Que se extiende Por el costado norte Del cerro De las tres cruces Cuatro máquinas De bomberos Y el vehículo Todo terreno Dotado para Contrarrestar Incendios forestales Trabajan en el lugar Ante la magnitud De la conflagración Los bomberos Le solicitaron La ayuda Al comando aéreo De combate Número 7 Que dispondrá De inmediato Con un helicóptero Y el sistema Bambi Bucket Para intentar Controlar El incendio Es cool Es cool Alquienzan tus sueños Hablando inglés Inices el camino Es cool Regresó el Batacazo De almacenes extra Con muchas más sorpresas Del 14 al 28 de febrero Encuentra en todas las tiendas Miles de prendas Al costo Te esperamos En el centro irúnico Para vivir los descuentos Del Batacazo De almacenes extra La Universidad Autónoma De Occidente Te invita a participar De sus diplomados Cursos y seminarios Más a capacitarte Elija aumentar Tu competitividad Informes PBX 318.000 Extensiones 14112 O 14113 Existen artistas De verdad Y claro Hay deportistas De verdad Y para todos ellos Hay un pollo De verdad Pollo Bucanero Un pollo 100% pollo Que llega naturalmente A tu mesa Sin aditivos Ni adición de agua Para alimentarlos Con lo mejor Cada día Bucanero 100% Pollo de verdad Lo que más te gusta Ya está de regreso El tijeretazo del C Vuelve para sorprenderte Con precios Que te van a encantar Grandes descuentos En decoración Vestuario Y telas Aprovecha los beneficios De tu TCC Sí, en el tijeretazo Todo sale más barato Por ti moveré El mundo se hace falta El mundo se mueve Cuando entregas Lo mejor que tienes Por ti moveré Por ti moveré El cielo Para que escuchen Tu voz El mundo se mueve Cuando entregamos La vida Por ti moveré Las ventajas Para que veas Para que veas El horizonte El mundo se mueve Cuando te entregas La ilusión El mundo se mueve Cuando entregamos Vidas Sueños Amores Ilusiones Y esperanzas Servientrega Centro de Soluciones Año Nuevo Moto Nueva AKT Nueva Compra nuestra moto Enduro TT Y te regalamos Un televisor De 23 pulgadas Así es Televisor gratis Elige brillar Con un cupo Para remodelar tu casa Llámanos Y descubre lo fácil Que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Lo que más te gusta Ya está de regreso El tijeretazo del sí Vuelve para sorprenderte Con precios Que te van a encantar Grandes descuentos En decoración Vestuario Y telas Aprovecha los beneficios De tu TCC En el tijeretazo Todo sale más barato Si usted Es víctima De abuso De fuerza pública Accidente Por mal estado De vías O negligencia médica Demande No pague Las consecuencias Duque y Fernández Abogados 880-4444 En los supermercados La Gran Colombia Este sábado 28 de febrero De todo a mil Todo el día Desde las 6 de la mañana Gran variedad De frutas Verduras Carnes Y abarrotes A solo mil Pesitos Estamos ubicados En los barrios Gaitán Solar En Barroquín Sector Los Mangos La Casona Ciudad Córdoba Las 70 Del Barrio Caldas Hola bienvenidos a los deportes En 90 minutos Que comienzan hoy Con el Deportivo Cali El cuadro azucarero Que prepara partido Ante las Águilas De Pereira Último partido De ese equipo En la capital Matecaña En el estadio Hernán Ramírez Villegas La Di Mayor Confirmó Seis fechas De suspensión Para el jugador Andrés Felipe Roa Eso sí El Cali Utilizará El recurso De reposición En defensa El zaguero Juan Sebastián Quintero Jugará su quinto Partido Con la camiseta Verde y blanca Cajar mi liderazgo Ese compromiso Que tengo Dentro de la cancha Y obviamente El orden Siempre para una defensa Va a ser fundamental Sacar el cero En el medio Juan David Cabezas Regresa Ante la suspensión De Juan Carlos Guasá El resto de la nómina Igual para el cuarto Juego de visitante Y lo que siempre Hacemos los técnicos Pensando en que El próximo partido Hay que ganarlo Y ganarlo Y con esa ilusión Hemos trabajado Esta semana Pensando en que En Pereira Podemos recuperar Esos dos puntos Perdidos Deportivo Cali Llega al partido Contra Águilas Con 180 minutos Sin ganar Tenemos que ir a ganar A la ciudad de Pereira Tenemos que Ya sumar De a tres Para seguir dentro De los ocho A las seis de la tarde Águilas Recibirá al Deportivo Cali En el estadio Hernán Ramírez Villegas A propósito Del Deportivo Cali La institución Acaba de desvincular Oficialmente Al jugador Luis Fernando Mosquera De la plantilla Del equipo Mosquera se reunió Hace algunos instantes Con la Junta Directiva Del Deportivo Cali Y recibirá el dinero Correspondiente A dicha indemnización Se une también John Biafra Y Sergio Herrera A esa lista De jugadores Que no continuarán Y recibirán Ese pago obligatorio Legal Que tiene que entregar La institución Lo mismo que Miguel Caneo Quien fue desvinculado En el año 2014 Una larga lista De indemnizaciones Tiene el Deportivo Cali Incluida La que tendrá que pagarle Al técnico Leónel Álvarez Hablamos ahora De la jornada Del fútbol colombiano La sexta fecha Que comenzó ayer Y que todavía Tiene partidos Por disputar aquí Lo más importante De lo ocurrido En los diferentes Estadios del país En Ibagueto Lima acabó Con la racha De victorias De millonarios Este polémico penal Que sancionó El árbitro Juan Pontón Lo capitalizó Robin Ramírez Para el triunfo De los pijados Y su quinto gol En la liga En el estadio De techo La equidad Venció al Junior De cabeza Downing Leudo Le dio la primera victoria Al equipo asegurador En el campeonato En Florida Blanca Alianza Petrolera Abrió el marcador Con Luis Espínola Ante el Huila Los sopitas Empataron con Marcela Vergese Y comparten el liderato Con 11 puntos En Montería Jaguares comenzó Ganando con la anotación De Juan José Mesú Frente al once Caldas Los manizalitas Igualaron con Sergio Romero Y César Arias Decretó la segunda victoria Del once En la liga Y gracias a la buena labor Que viene realizando El gerente de Indervalle El doctor Giovanni Ramírez Ha confirmado ya La contratación De 86 técnicos Para trabajar Con los diferentes Deportes de nuestro país De nuestro departamento La meta es Llegar a 120 Para trabajar No solo en el ciclo olímpico Sino con el semillero Del deporte Valle-Caucano Ricardo Canal Vocero de los entrenadores Del Valle Se mostró satisfecho Porque más del 67% De los entrenadores Ya tienen su contrato Con una planta De 86 entrenadores contratados Son básicamente Los entrenadores Con los que afrontaremos El compromiso Y el reto Tan importante Como son los Juegos Nacionales El compromiso Con Indervalle Es que se llega A la contratación De 120 entrenadores El primero de marzo Este cuerpo técnico También estará contratado Para darle una estabilidad Nuevamente al deporte Del Valle Y trabajar Tanto la parte De estos Juegos Nacionales Como la reserva deportiva Nueve meses Le restan al Valle Para continuar La preparación Con sus deportistas Y entrenadores Esperamos darle Un muy bueno resultado Y estar siempre En la pelea Igual y igual Con Antioquia y Bogotá Para los Juegos Nacionales Con un proceso Donde directivos Entrenadores Y deportistas Trabajan juntos Para superar El segundo lugar Que se consiguió En los pasados Juegos Nacionales Hacer tus operaciones Con el Banco de Bogotá Mientras disfrutas De un café También es posible Banca Móvil Otra forma de acceder Al Banco de Bogotá Acerquémonos Somos Grupo Aval Acerquémonos 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 Elige seguir creciendo Posgrados Universidad Autónoma de Occidente Los colombianos son como mi café ¡Ahí en la roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes, un bandera Se mezclan con todo, son inmensamente calivos Son alegrías de sabor, Colombia Tomémonos un tinto, café Aguila Roja Seamos amigos, Aguila Roja Tomémonos un tinto, café Aguila Roja Seamos amigos, café Aguila Roja Existen artistas de verdad Y claro, hay deportistas de verdad Y para todos ellos Hay un pollo de verdad Pollo Bucanero Un pollo 100% pollo que llega naturalmente A tu mesa sin aditivos ni adición de agua Para alimentarlos con lo mejor cada día Bucanero 100% pollo de verdad En los supermercados La Gran Colombia Este sábado 28 de febrero De todo a mil Todo el día Desde las 6 de la mañana Gran variedad de frutas, verduras, carnes y abarrotes A solo mil pesitos Estamos ubicados en los barrios Gracias por seguir con nosotros Y tras ya haber sido inhabilitado Para ejercer cargos públicos Por participación en política Se conoció un nuevo fallo Que sanciona al ex gobernador Juan Carlos Abadía Esta vez por irregularidades En la contratación De unas cirugías bariátricas Un nuevo fallo En primera instancia Contra el ex gobernador Abadía Y el excretario jurídico Raimundo Tello Se conoció el pasado 24 de febrero En ese fallo Se sanciona Con destitución E inhabilidad Por un tiempo de 10 años Al ex gobernador Y destitución E inhabilidad Por 11 años Al doctor Raimundo Tello Otro de los implicados En el fallo Fue el ex gobernador Héctor Fabio Uceche A quien la Procuraduría No sancionó Por falta de pruebas En lo que respecta Al ex gobernador Héctor Fabio Uceche La Procuraduría Se abstuvo De imponerle sanción Lo declaró Lo absolvió En esta investigación Como quiera Que entendió Que él no tenía Conocimiento De las irregularidades Que se han cometido En ese proceso De contratación La investigación Se inició Por un informe Presentado Por la Secretaría General De la Gobernación Del departamento Por un contrato De cirugías bariátricas Que se celebró Entre la Secretaría De Salud Pública Y la IPS Del doctor Eduardo Bolaños En ese contrato Se violó El régimen contractual Las normas Que indicaban Que tenía que hacerse A través del proceso De selección abreviada Y lo que se hizo acá Fue un proceso De contratación directa Es decir Desde un principio Se escogió Que ese contrato Se tenía que llevar a cabo Con el doctor Eduardo Bolaños Para que realizara Unas cirugías bariátricas A personas Que las habían solicitado A través de acciones De tutela El exalcalde De Cartago Y otras cuatro personas Aceptaron los cargos De haber celebrado Contratos irregulares Para apropiarse De dineros públicos Durante los años 2006 y 2007 Ante el juez tercero Municipal Con función de control De garantías El exalcalde De Cartago Tres funcionarios Y un particular Aceptaron los cargos Formulados por la Fiscalía Cuarta Especializada De la Unidad Anticorrupción De acuerdo con la investigación Entre los años 2006 y 2007 El exalcalde De Cartago Junto con varios De sus funcionarios Cometieron múltiples delitos Para apropiarse De manera ilegal De parte del presupuesto De Cartago Se calcula Que los sindicados Se apropiaron De por lo menos Dos mil millones de pesos Y para su propósito Crearon 297 Microempresas de fachada Dedicadas a todo tipo De servicios y suministros El dinero Del erario público Fue a parar A supuestos contratistas Que firmaron Por obras Que nunca fueron ejecutadas Los mismos contratistas Cobraron cheques Y los entregaron A sus padrinos políticos Y al mismo alcalde Hoy detenido Los capturados Por el CTI Son Luis Alberto Castro Campo Exalcalde de Cartago Doris Montoya Cataño Hernandario Arismendi Cardona Y Carlos Alberto Bermúdez Y llegó el momento De la información Que nos interesa A nosotras las mujeres En el vestier Nuestra sección De los jueves Hola muy buenas tardes Una entrevista de trabajo Es quizás Uno de los momentos Más importantes Que tenemos Por eso Hoy aquí en el vestier Les damos Algunas recomendaciones De cómo vestirnos En este tipo de ocasiones En donde la presentación Personal juega Un papel importante Lo más importante A la hora De una entrevista De trabajo Es la actitud La autoestima Y unir esa parte interna A nuestra imagen Y justamente por allí Empezaremos Nuestras recomendaciones Sobre cómo escoger La ropa Con los colores Más acertados Los colores neutros Son los colores Con los que siempre Nos sentimos más seguros El negro El blanco El crudo El café Y otra cosa Muy importante Es que la persona Debe ser muy consciente De cómo es su cuerpo Para sí mismo Vestirlo Pero si el estilo conservador No es lo suyo Puede atreverse A algo más moderno Con lo que podemos jugar De la forma más moderna Es con los cortes De la ropa Podemos jugar con cortes Podemos jugar Con estampados Podemos jugar Con cosas Un poquito ajustadas Cosas que nos hagan sentir bien Y que nos hagan sentir femeninas Y sobre todo Nos hagan sentir seguras Porque lo que queremos proyectar Es profesionalismo Y confianza Y que quede muy claro Lo que no se debe hacer Un escote O una minifalda Que vamos a estar Súper incómodas Bajándonos la falda O una blusa transparente Donde todo el tiempo Se nos va a estar viendo Parte del brasier Y una recomendación final Yo pienso Y siempre se lo digo A mis clientes Que antes de ir A una entrevista Trabajo tenemos que hacer Un poco de investigación Donde es que vamos A ir a trabajar Cual es ese puesto Al que estamos aspirando Y como es esa empresa Como lucir Como maquillarnos Para no cometer errores Y ocasionar completamente Lo contrario A lo que pretendemos Pues esos también Hacen parte De nuestros tips de hoy El peinado Si se escoge correctamente Es un aliado Para nuestra imagen En una entrevista de trabajo Pues llevar el cabello Plano Un cabello Que no esté Ni con onda Ni con crespos Nada Es un cabello Que se vea natural Pero que se vea organizado Preferiblemente Realizarse una cola Esto permite Que se vean muy naturales Y que el cabello Se vea muy bien arreglado A la hora de escoger El maquillaje Hay que saber Que los excesos Son el gran enemigo Del propósito De impactar Para el maquillaje Deben tener algo claro Entre menos Va a ser más Para la entrevista Deben irse muy naturales Estos son los errores Más frecuentes A la hora de maquillarse Utilizar bases Y polvos Que sean muy pesados Y que hagan ver Una pasta En el rostro Utilizar sombras Satinadas Brillantes El labial Siempre debe ser Un labial Muy neutro Y muy natural Para que haya complemento Con el maquillaje Y aunque usted No lo crea Los gestos Los movimientos Y la forma En que usted habla Hace parte Y están presentes En la valoración final De una entrevista Por eso Muy pendientes De las siguientes Recomendaciones En plena entrevista De trabajo Las claves son Seguridad Confianza Y hablar siempre Con la verdad Hay que ser uno mismo Porque el lenguaje corporal Te delata Puede que tus palabras Digan muchas cosas Pero el lenguaje corporal Siempre te va a delatar Ciertos comportamientos Y gestos Son materia de análisis Por quien realiza La entrevista De trabajo Si uno llega Y se cierra de brazos Pues le estás mostrando Al otro Que estás cerrado A muchas cosas Si pasas la mano Y la aprietas muy firme Estás mostrándole al otro Como un poco de agresividad Hay muchas cosas allí Si no miras a los ojos Al otro No le estás dando Esa confianza Que tienes que darle Y algo supremamente importante Es no tratar De aparentar Lo que no somos No disfrazar La realidad Porque el que está Allá al otro lado Te está leyendo Perfectamente Un tema que hoy en día Es muy importante Para todos Es nuestra sonrisa Y nada mejor Que dejar el cuidado De esta En manos de los expertos El gran éxito En un tratamiento De estética dental Es lograr Una sonrisa natural Son dientes alineados Un buen marco De encías O sea que las encías Tengan un tamaño Una forma Y una textura adecuada Muy buena higiene oral Y un color agradable Ojo Lo natural No hay que confundirle Y evite las desproporciones También atentan Contra los objetivos Los dientes blancos En extremo No se ven naturales O sea que Para mí No se ven estéticos Algo de acuerdo A su cara De acuerdo Al color de su piel Es lo naturalmente hermoso Identifique Que quiere Para saber Cuál es el tratamiento Ideal Para lograr La sonrisa soñada La periodoncia Para manejar El marco De los dientes O el marco De la sonrisa Que es las encías La ortodoncia Para hacer la alineación Y la parte De rehabilitación Estética Para mejorar El color Y la forma Y con toda esa información Terminamos por el día de hoy Ya saben que pueden Seguirnos en Twitter Buscarnos en nuestra cuenta En Instagram Y continuar informados A través de nuestro portal web 90minutos.com Nos volvemos a ver El próximo jueves Con más del vestido Chao Y así finalizamos Por hoy 90 minutos La invitación Para mañana En punto de la una Cuando Dios me ante Regresaremos Con todas las noticias Hasta entonces Y feliz tarde ¡Gracias!